Vamos a presentar ahora a otro artista del folclore, un hombre maravilloso, un hombre que está dedicándose a un trabajo increíble, haciendo música en extinción para animales en extinción. Una maravilla. Una maravilla. Señoras y señores, Antonio Tarragó Ross. Gracias. La chamarrita entrerriana, chiflaba en el pajonar, porque un carpincho lloraba, su plienda que era una flor, una carpincha mimosa que se llevó el cazador. La chamarra entrerriana, calma su dolor, no deje sin canto su pena de amor. La chamarra entrerriana, calma mi dolor, no deje sin canto mi pena de amor. La chamarra entrerriana. La chamarra entrerriana, se muere sin su calor, hazle un nido en tu alma, muy lejos del cazador. El frío del desarraigo no juegue con el amor Chamada entre riada, calma mi dolor No dejes sin canto mi pena de amor Chamada entre riada, calma mi dolor No dejes sin canto mi pena de amor Yo vi un carpincho llorando, la pena y la sin razón ¿Por qué no habrá chamaditos que entille en el corazón? Es una pena chamadito, la vida sin tradición Chamada entre riada, calma su dolor No dejes sin canto mi pena de amor Chamada entre riada, calma mi dolor No dejes sin canto mi pena de amor No dejes sin canto mi dolor 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 No dejes sin canto mi dolor